¡Qué buenos enfrentamientos son los que nos dio el abismo! En parejeras de abierto, muy valiente y decidido, el caballo está en el cielo y se merecía el corrido. Es que rojo. Decide entrar para el pieco, allá en la pista de suazo, al escorpión de San Rosa. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!